Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el origen de la seguridad social para los trabajadores del Estado se remota desde 1959, antes de la creación del Issste. En 1983 se publicó una nueva ley del Issste, que estuvo vigente de 1983 al 2007, a fin de ampliar las prestaciones y mejoras a la organización administrativa. Esta ley también estableció que el derecho a la jubilación y pensión era imprescindible. Sin embargo, incorporó que cualquier prestación en dinero a cargo del instituto que no funcione, reclamada dentro de los cinco años posteriores a la fecha de retiro, prescribiría a favor del instituto. Este mecanismo judicial se utilizó para fortalecer las finanzas del Issste a costa del dinero de los trabajadores. Años más tarde, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara demostró que desde los años 90 se agotó las reservas al Fondo de Pensiones, todo esto a causa de la falta de planeación, pues la estructura del fondo no contemplaba los cambios en el perfil demográfico y epidemiológico de los derechohabientes, ni el incremento en la expectativa de la vida de los trabajadores. De ahí que el instituto bajó políticas neoliberales, no le convenía devolver el dinero a los trabajadores que no lo solicitaban al momento del retiro. Posteriormente, en el 2007 se volvió a crear una nueva ley del Issste, misma que permanece vigente en la actualidad, pero mañosamente los mismos gobiernos neoliberales de entonces dejaron los recursos a favor del instituto, solamente aumentó el tiempo para exigirlos de cinco a diez años. Sin embargo, este aumento no es suficiente, compañeras y compañeros. Nuestra responsabilidad es garantizar que todo recurso, fruto de los años de esfuerzo de los trabajadores, les sea devuelto íntegro, porque ese dinero no es del gobierno, sino de ellas y de ellos, quien los ganaron luchando y trabajando día a día, haciendo que la maquinaria gubernamental funcionara. No es justo que esta misma maquinaria, que funciona gracias a todas y a todos los trabajadores del Estado, les robe su patrimonio. Por eso es que les invito a votar a favor del presente dictamen que garantiza que los recursos en las cuentas individuales del seguro de retiro no tenga tiempo límite. En la Cuarta Transformación nunca más el gobierno se quedará con el dinero del pueblo, nunca más se permitirá la injusticia hacia los trabajadores, nunca más se continuará con las políticas neoliberales que dañan el tejido social. En el grupo parlamentario de Morena votaremos a favor del dictamen y esperamos que ustedes también lo hagan. Por favor, les pido que voten, ya que tenemos esa deuda con los trabajadores del Estado, que muchos de ellos no han podido recuperar su dinero, que con tanto esfuerzo lo trabajaron. Muchas gracias.